a ver aquí empieza un videito aquí con Don Cuco pasando carnita aquí mira y unos buenos elotitos y unos buenos elotitos trae mi todo el guinerío que para los chiquillos mira amigo Margarito de lo que te perdiste anda y me digo Margarito cobarde y yendo yendo como una lagartija por las lomas ahora vengo Margarito yo creo que iba a trabajar y ya lo ves con el trabajador aquí andamos aquí andamos mira a ver como queda esta esta elote la fue la estufa poniendo no me la rebate hay unos saludos para Margarito y Juanita vamos a dar el saludo al amigo Yone a Margarito venga el amigo Yone y los chacobardes para acá saludo a los chacobardes de aquí de Don Cuco de Don Cuquillo vamos a dar el saludo al saludo vamos a dar el saludo al saludo de la gente 3 ahí va agarrando colores miren va poniendo de color verma acá tu sabe esta es una razón buena bueno y i y amigo yo no cree que le hubiera caído a margarita un taconazo de estos un taconazo de estos ya si le hubiera estado ahí bien pero no viene a visitar no se le ha estado el viejo porque le daba pena a uno de ahí conmigo o andaba ya y a la hora iba a trabajar no? andaba ya cansadon yo creo o bailo ayer si mira que malvado metio overpain de bailar no imagínate como crees se cansó el viejo y luego andaba y le vi que estaba en un video estupelando de esas como se llama? nopales? no, si el que fue a la pizca de nopales el camino si, que vio a ir la pizca y que que a ver que uno y ahí lo vi al turbón de mi amigo margaritín de mi amigo margaritín mira mi amigo ricky ahí va quedando también es buena onda también ese canijo verdad? la pura verdad si mira que también no se pierde los eventos los eventos ahí llega también un rato me gusta y un rato a ir a convivir verdad? si eso está bueno está bueno es bien que la gente se junte pues un poco de amigos no, si es que eso es lo bueno la gente quisiera así portarse a convivir rato porque uno en este mundo está un ratillo vale? si lo más bueno de pasada si, si y si no aprovechas si el momento quien sabe si quien sabe como nos vaya verdad? si ahorita por lo pronto lo que quiero es que esa carne la va a echar ya se va a quemar ahí hay que echar en la barriga si ya te digo yo por eso digo que hay que disfrutar el momento si si no pues eso es lo importante si mientras Dios de salud y haya el modo de si de disfrutar el momento de andar visitando los amigos hay que darnos un poquito de tiempo para todos hay tiempo para todos si para todos hay no lo más para uno hay para todos si cuando uno tiene voluntad vale? para todos los que se dejen querer si la gente que nos vea con respeto y y nos vea bien que es fichurada si hay que convivir con con todos yo estoy de acuerdo en eso de la convivio si es que es algo bien bonito verdad? si la gente un rato un rato un rato contento un rato feliz un rato feliz no andar en un lugar con jalada que si la gente se diera el tiempo de convivir le iba a gustar yo creo que si la pura verdad va a decir cualquier maestra una vez mire esos vistosotes si ven un poco si está grande para cuantos tacos ya alcanza uno de esos pues ya muy encabronado para uno digo uno jajaja ya encabronado jajaja 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 y ya te digo listo me da mucho gusto que hayas venido para estar de perdido a estar un ratito aquí a platicar si pues casi un ratito de un poco para saludarte un ratito de pasaditas saludar gracias gracias dale por te invitar muchísimas gracias tu todo el tiempo has estado desde que nos conocimos hemos estado bien gracias dios si porque la amistad no se compra más no la amistad hay que disfrutarla no si esto es bonito si porque sin embargo nos ponemos este no sabemos cuanto tiempo estaremos aquí en este mundo si y para que estar desperdiciando los días que Dios nos da en fin de semana riña vaya yo digo es de punto de vista que ya sabes tu como lo ves es mejor aprovechar echar tacos de asada si si yo me decía mejor en lugar de estar pensando en cosas mas feas echar tacos de asada y pensar como preparar esos celotes si a nadie pensar como le vamos a hacer si gastarse la mente en estos asuntos si 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 ya se están pasando de tueste ya se están pasando de tueste dije si 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 pero están agarrando un color bueno también si 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 esta un poquito aborregado pero pero no esta frio no esta frio no esta frio no esta frio si y luego entre semana el caldo de pescado ajá si pescadores están cabrones si grandes grandes si están cabrones y ya mañana la chamba también o que si hay que ir a seguir allá en el cerro al riego pues si yo creo que si porque acabamos de fertilizar casi todo el rancho y ocupan agua después de que les pare uno como a las 2 horas de cárcel les tienes que parar para que los cárcel no se vayan a debajo del árbol y ya no lo alcance no entonces les dejamos un un día o dos en agua y luego volvemos a regarlos todos para que los cárcel no se agarre los árboles una castigadita si porque si luego no se lo echas lo que pasa lo riegas se va para abajo no de la tierra debajo de la raíz y ya valió madre ya cuando quieres este fertilizar que hagas lo fertilizas ya se te lo para debajo entre más le rieques más ardente se mete no lo bueno es que ya le haya a ese a ese jale si si por estar distraído en la plática muy distraído acá hombre caray si si con ese señor llevo como unos 4 años pero antes me encargaba yo de con otro señor pero de puro de puro de puro este como se llama durazno riego si riego y de todo no no allí allí era la cosa diferente porque estábamos hablando de todo el mismo que hay aquí el otro color vítima más más colorados venga porque te salieron colorados con människor Sí, pues ya te digo, pero ahorita por hablar con este hombre ya tengo que estar con unos 4 años Ya va a su buen rato también Pues todas las veces me da licencia de ponerle, de ganarme el pan Eso es lo bueno, que le gusta chambear Sí, pues oye, vale, si no chambear, pues no Está cabrosa Y ya vos decís, tiene bien allá la chambear, no te pierdas Sí Porque esto se la llevan a toda madre Porque acá te dicen que es una sal, depende de qué punto lo veas No, pues le tiene que gustar el trabajo para que se le haga liviano Porque si no, si no te gusta el sal ya vale mal Sí, va a andar renegando y así no Ya dicen que no, que hay que la sal, pero eso es porque Mira, vos puedes buscar Es porque, como se dijera, no les gusta la chambear Sí Pero aquí andamos, aquí andamos y vale, muchísimas gracias Luis por haber venido No, sí A saludarme, gracias vale Que hace un ratito aquí de pasadita No, pues no voy a dar agradecido con ustedes y con la señora Nancy Porque ya mi edad ya no está para, o como para pasarla y a ver qué Sí, 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 a lo mejor hasta el papá puede ser casi mi edad o para no ser más chico No, pues ahora que se eche su vuelta, ¿eh, papá? Sí ¿Y tu papá vive aquí, vale? Sí, también ¿Por qué nunca lo has invitado para acá? Porque casi no le gusta el ambiente este ¿A no le gusta? ¿Y cómo lo conoce? ¿Eh? ¿Cómo lo conoce? Porque le gusta ver los videos, mamás, pero No, pero si quiere venir, no lo grabamos, estamos en el martiquiquiqui ¿Verdad? Que se dé la vuelta a platicar acá con el anciano este Sí, lo van a platicar con el discípulo Un día hay que animarlo a que se venga a echar su vuelta Don Ramón, el papá de Johnny, cuando voy para allá no le para la plática No, porque es que son señores que se acomodan a platicar Y si nos vayamos a la plática, pues Sí Porque tenemos casi, como te digo, la misma historia No, sí Con la edad, porque el tiempo y todo eso Y un hombre mayor, un hombre así, como con un chamaco, no se vea muy bien Porque su historia de los jóvenes es diferente, ¿verdad? Sí es otra época a todos modos es cierto porque es imposible que podamos ser igual su manera de pensar, todo es diferente su compensación es otra y a nosotros como más o menos tenemos la misma historia si nos hallamos a la plática no, si si se miró en el video ese que fueron para allá con ellos se agarró a la plática y ven que se acomodó con él con don Ramón nos entendemos por las razones que tiene tenemos la misma historia él es mayor que yo pero es la misma cosa si y ahí va quedando yo creo que ya vamos a dejarlo pero mire ahí va ahí va la movida esta mira como se pongan estos si porque es el dato se revientan solos estos no digo si son diferentes que son los picosos si y es de los picotillos ya vamos los zapatos ya cuando van a comer van a comer carbón la enamoran si pues todos ahí está ahí quedó bueno pues salud salud para todos los que hagan el video y aquí estamos con el amigo Ulises estamos que vienen a visitar un ratito aquí no se olvida de los amigos y aquí andan muchísimas gracias a ella Nancy gracias a ustedes por invitarme no pues este pues aquí andan como si iban a apelar así sin decir adiós saludos a margarita a Juanita a Johnny a Rosana para amigo Johnny para amigo Ramón para todos para todos para la gente vamos a y vamos a dejar el chiquito aquí para para que la cosa se ponga buena hasta el vivo gracias Ulises por venir a el amigo Vagante de Michoacán también saludos y a toda su familia saludos para el amigo Marcos saludos para allí para Susy Efraín para la amiga Oli Ochoa y la Mendoza para todos para todos el amigo Pancho Riata Hugo Rascón y todos los que andan apoyando allí los canales ¿verdad don? si que se los aprecia se los quiere un chingo ¿verdad don? a toda la gente porque pues mientras la gente esté con uno si uno no tenga que lo apoye y uno está bien si y también si pues no lo apoyan a uno cuando menos que tengamos respeto está bueno eso es importante si ahí está pues hasta luego